Ese tequila Parecemos zombies, no sé por qué Andamos locos y entumecidos Mucho desmadre vamos a hacer Epa, epa, epa Pura clica, compadito De hoy de noche no le soltamos De madrugada hay que continuar Apenas el lunes que la empezamos Mañana domingo me la he de curar Andamos locos y entumecidos Parecemos zombies, no sé por qué Andamos locos y entumecidos Mucho desmadre vamos a hacer Muchos placeres trae la loquera Me siento en las nubes, no lo voy a negar Parece que el tiempo se detuviera Y se quedara también a lo que ha Andamos locos y entumecidos Parecemos zombies, no sé por qué Andamos locos y entumecidos Mucho desmadre vamos a hacer Andamos locos y entumecidos Parecemos zombies, no sé por qué Andamos locos y entumecidos Mucho desmadre vamos a hacer Andamos locos y entumecidos Prometidos